Muy corta, muy grande No, eso voy a dar el miedo Con nombre, con nombre Con nombre Vale, presionamos Acércate, acércate Parejo, parejo, parejo Justa, justa, justa Súbelo, súbelo ¡Feliz, no lo hago! ¡Saldón, sal! ¡Feliz, sé, tres! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! Dale, dale ¡Sube, sube! ¡Un más! ¡Suéltate! ¡Listo! Apóyalo, apóyalo ¡Siga con el! Ahora sube, sube ¡Altajón! ¡Altajón! Andá con el ¡Altajón, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Lucho, hombre! ¡Tómalos bien! ¡Afuera, afuera! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Más metido, weón! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sale Mati! ¡Apullo, apoyo, apoyo! ¡Polocate al frente! ¡Polocate al frente! ¡No más errores! ¡No más errores! ¡Afuera, afuera! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Saltan la primera plataforma, tú! ¡El güey! ¡Saltadadada! ¡Saltadadada! ¡Sube, sube, sube! ¡Fuating! ¡Sнали, por Minshew! ¡Adiós! ¡Afuera! ¡Llega la Luzo! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos fuera! ¡Está bien! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alejate iros forward! ¡Manda tu línea! ¡Vamos conversarlo! ¡Estuvo! ¡Aquilo de noche! 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 ¡Atento, atento, atento! ¡Buena! ¡Buena palota! ¡Sube, vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Derecha! 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 ¡Con solida! ¡Con solida! Apuera, apuera, apuera. Sigue, apuera. ¡A tu puta! 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 ¡Vamos, piña, vamos! ¡Tómala! ¡Tómala con las dos manos! ¡Tómala con las dos manos! Gracias. Va a ser regalo acá. Pedro, fuiste la pelota. Ahí, ahí arriba. Atrás. Vengan tuyas, vengan tuyas. Vamos. ¡Huska! 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 ¡Vamos! 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 Apoyos, apoyos, apoyos. ¡Oye! Si yo pido tres, es tres. ¡No dicen el contacto! ¡Basta! Mathia. Quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Perroca, perroca! 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 Sigue, sigue, Amero! Sigue, sigue, hay ventaja! Vamos green! Matías! Tres! Matías! Tres! 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 Que putas! Seguimos tomando! Tres! 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 Ah! ¡Ahhh! ¡Adán! ¡Ahhh! ¡Ey, tenéis que caminar! ¡Adán! ¡¿Cuándo camináis, güeyón?! ¡Descuchen los mexicanos! ¡Baja! ¡Escuchen, por favor, las indicaciones! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos atrás! ¡Fuera, fuera, fuera de vuelta! ¡Fuera de vuelta! ¡Dácle, dale, mono! ¡Esta, ¿y por qué? ¡Por qué! ¡Mata, Ordin! ¡Oye, Ricardo, ya deshilo! ¡Decirad! ¡Escuchad, ya deshilo! ¡Decirad! ¡Ya deshilo! ¡Ahh! ¡No! ¡Ay, ya deshilo! ¡Te dejamos de caminar, viejo! ¡No, dejemos el colo, güeyón! ¡Oye! ¡Mirad, espera! ¡La mira está clara! ¡Mirad, espera! ¡Mirad, espera! ¡Oye! ¡Hay que empezar a soltar la pelota! ¡amente la pelota! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy priviendo a tres! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pintra! ¡Ahora sí es nuestra! ¡Green! ¡Ahora es nuestra! ¡Vamos a ver por allá! ¡Refácil, bueno! ¡Sincer la hueá! ¡Tenís que partir! ¡Barre la hueá! ¿Está un lado vos? ¿Está un lado vos? ¡Perfecto! ¡Abre la pelota cuando la tengáis! ¡Ábrela! ¡Suparse! ¡Abre la pelota! ¡Abre la pelota! ¡Mantén! 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 ¡Ludado! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo Hans! 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 abanico ganalo 1 perdida 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 vamos encima vamos sube 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 excelente Javier oye ahora concretamos sube 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 ¡Sáquelo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡A no pensarlo, perro! ¡Hay que ocupar el cátero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Garguen! ¡Vamos, Véguen! ¡Muy bien! ¡Vamos, Véguen! ¡Lo ganamos, morro! ¡Sobie! ¡La primera línea, un huevo! ¡Ganamos! ¡Estamos ganando el estreno! ¡Estamos ganando el estreno! ¡Sobie! ¡Fatí! ¡Fatí! ¡Segunda línea! ¡Segunda línea! ¡Fatíaz! ¡Chao, chao! ¡Vamos, Jorgito! ¡Abajanos! ¡Ajá, no se va a matar al Wings! ¡Codremos un parque y pasamos! ¡Felicardo! ¡Va arriba! ¡Está lo de la defensa! ¡Como lo va a pasar! ¡Quieto! 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 ¡Son ellos que se mueven! ¡Fuértil! 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 ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Eh, empás de atrás! ¡Bájalo! ¡Ven acá! ¡Ahí encima! ¡Baja 10, baja 10, conmigo! ¡Baja 10 conmigo, rápido! ¡Baja, bombero! ¿Dónde está la tierra? ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Está libre! ¡Sá libre! ¡Sá libre! ¡Sá libre! ¡Sá libre! ¡Cea! ¡Cea! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Luchos! ¡Luchos! ¡Nosotros dos! ¡Veantos! 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 ¡Felta! 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 ¡No hay posición arriba para aquí! ¿Ah, del modo que ganamos el campo? Vamos, vamos. Vamos, lucha, ahora sí Si pasa la pelota, sigan empujando, pasen por arriba de ellos Vamos, vamos Deje, deje Ya, vamos, ¿todo bien? Oye, ya que estamos ganando el stram, pongámosle Uno, dos, uno, dos Ya, vale, vale Tomarse Ya Sube, sube, sube Lucho, Lucho De nuevo está afuera, directa Sea 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 Quiero, si está a un lado Está a un lado Está a un lado Ya, vale, ven, 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 ven acá Ven acá Uno, uno, uno Uno, 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 uno Manos, manos Eh, ¿quién llega la hora? ¿Qué tal? Vamos, Gris Ahora, Mati, ahora entramos Ahora, ¿quién? Ahora, ¿quién? Ahora, ¿qué? Ahora, sí Ahora, ¿quién? Ahora, quiero ver ¿Quién están en chau? Lidón, agua Lidón, trastorno de emergencia Llegué, el agua Llegué, el agua Llegué, el agua Trastorno de emergencia Uno Llegué, la derecha, mira Llegué, la derecha ¡Vamos! ¡Fuera de la cancha! 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 ¡Atrás! 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 ¡Baja radio mía! ¡Baja radio mía! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡No salen! ¡Juegan! ¡No salen! ¡Vamos Ricky! ¡Vamos dedito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos perro! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Roto! ¡Escustado! Por favor, más simple. ¡Sube! ¡Ya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sube! 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 ¡El Richie! ¡Va rápido a la otra! ¡Tomen la pelota! ¡Vámonos con un try, muchachos! ¡Tomen la pelotita! ¡Atento el agua! ¡No la pucan en el sol! ¡Tomen los salientes! ¡Están elongando el agua! ¡Tomen los salientes! ¡Están elongando! ¡Matiá! ¡Todo afuera! ¡Afuera! ¡Sube! 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 ¡Sube ¡Ya! 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 ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡Ya esta, ya esta la bandera! ¡Venga! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vuelve al pie! ¡Juega del pie! ¡Vuelve al pie! ¡Válela, vale! ¡Válela! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Lisa tuya! Vamos ¡Ricardo! ¡Párate! 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 ¡Sígui! ¡Párate! ¡ higher than the checkers! ¡Súbel! ¡Lucho! ¡Marko! ¡Dos chacés! ¡Aquí ya! ¡Apogado! ¡Ahora sí! ¡Chefli! ¡Chefli la espalda! ¡Chefli la espalda! ¡Perdida! 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 ¡Quí de tomar la pelota! ¡Var! ¡Mira! ¡Perdida! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Afuera ahora! ¡Afuera! ¡Al win! ¡Al win! ¡Al win! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Callaos! ¡Venga acá! ¡Rápido! ¡Callaos! 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 ¡Millo acá! ¡Callaos! 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 ¡Milla! ¡Milla! ¡Mata! ¡Mata! ¡Callaos! ¡Milla! 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 te estoy filmando chas estoy advirtiendo digamos te dais mas vueltas esta rica tiene mas sabor por el no es que nada porque le duele la columna se puede sentar como estas? bien gracias bien bien un saludo 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 ¡Vamos! 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 Ya van, ya van, ya la estoy. ¡Claro! ¡Claro! ¡Buenos días, hoy! ¡A volar! ¡A volar, a volar! ¡Vamos! ¡Y Richi! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué gol! ¡Este un Dating! ¡Tiene un Dating! ¡Cuidado! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Bien! 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 ¡Ya basta! ¡Ya decimos! ¡Dale! ¡Hay que arreglarlo! ¡Vamos! ¡Ría! ¡Ría! ¡Basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Baja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! 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 ¡Una! ¡Ale, pudo! ¡Ale, pudo! ¡Ale! 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 ¡Dale, pudo! ¡Dale, pudo! ¡Echazó! ¡Ale, pudo! ¡Es curta! ¡Es curta acá! ¡Solió! ¡Solió! ¡Sube! ¡Buena! ¡Vale! ¡Venga la peña tuya! ¡Dale chepe! ¡Dale chepe! ¡Con confianza! ¡Dale! ¡Dale! ¡La pelota! ¡Vija la pelota! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No me asustan! ¡Síguen! ¡Empuja! ¡Entra! ¡Puérdete! 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 ¡Pedítelo y pasa! ¡Puérdete! ¡Puérdete! ¡Arriba! ¡Puérdete! ¡Listo! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Mario! 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 ¡Va Mario! ¡Agua! ¡Agua! ¡Felipe! 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 ¡Agua! ¡Cuidia! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Corre! ¡El agua! ¿Qué onda? ¡El agua! ¡Igra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién salió? Gracias. 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 Mano Rajvi. Gracias. 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 Scram. Gracias. 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 Gucent. Gracias. Ah, ya. 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 Ah, ya. Ya. Si, si. Dale. train sus cartas con toda mano. Vamos. Si, correcto. o sea yo hablé con sus canas con la susana no sé cuantito que es la jefa de parque la duran de no como era la patricia patricia sí claro allá ya claro sí correcto sí no porque los palos no nos van a llegar mañana nos van a llegar el lunes el lunes lo vamos a hacer si ya eso usted va a estar el lunes ya lo que pasa que yo el flete con los palos no me aseguraron una hora para dejarlo entonces no sé si voy a estar en el momento que lleguen los palos alguna cosa así pero son tres fierros que ellos mismos los bajan los tiran ahí para abajo nomás por si es que no estoy pero yo 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 creo que a donde mismo están los otros hay 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 donde mismo están los otros ahí al lado y probablemente si nosotros estemos allá lo que pasa que nunca uno sabe de que de repente llegan temprano que se yo se puede qué edad ya eso vale perfecto se agradece mucho a listo estamos a la chau chau vamos 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 Estamos en la hora ¡Mucho! 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 ¡Uno más! Estamos en la hora El SEA SEA Y va a patear Matías SEA también Bueno Mati, vamos Vamos Mati, vamos a la otra Queda mucho, vamos Queda el fondo Juguemos, juguemos, no olvidamos la hora No olvidamos la hora, cabrón, juguemos Dale, que la pedimos Oye, con más de la carga El que recibe la carga No hay contacto Al medio Juguemos, juguemos Juguemos, juguemos Mati, Díaz Díaz Juguemos 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 ¡Vamos! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¿Cómo se le quita la pelota ahí? ¡Fuelenlo! ¡Fuelenlo! ¡No lo sueltan! ¡No, no, hay que meterla por abajo! ¡Bien mierda el bono! ¡Bien! No, el punto bono. Ganamos por no, en vez de ganar por 4, ganamos por 5 puntos. En la tabla, aquí vamos, mejor. Estamos más pasados la hora ¡Vero! ¡Vero! ¡Vamos! 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 ¡Vale, espera, que te caes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pígalo! ¡Pígalo! ¡Horizontal! ¡Horizontal! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos al trote! ¡Vamos al trote! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos ahora! ¡Vamos perfecto! ¡Vamos ganando! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Ven delante este ojo! ¡Llíos! ¡Tenemos a los cabinados acá! ¡Pusate! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Majamos, güey! ¡Majamos! ¡Majamos! ¡Mábranos! 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 ¡Muy bien, güey! ¡Gracias! 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 Creo que físicamente no están ni cansados Creo que a la hora de ir al contacto se sentían más fuertes Creo que a la hora de estar disponible la pelota, lo hicieron mucho mejor ¿Aplausos los espacios? Sí, los periódicos han explotado más, también Pero todo eso se va a hablar en la llanta En el entrenamiento, el día de hoy ¡Felicito! ¡Pega con un pie! ¡Gracias! Buena cosa, una cosa Yo quiero dar la bienvenida a Francisco Creo que lo hizo muy bien como coach y se notó en la cancha Pati y Francisco una buena bienvenida Hay ideas que crean en el proyecto, muchachos Si nosotros con el juego ni creemos en ustedes Ustedes crean en nosotros Está bien cuestionarnos, pero cuestionar con argumento Cuestionar, no por pitear No porque me cae mal, como me dice ¿Por qué lo tengo que hacer? Confíen, nosotros confiamos en ustedes Ven confíen en nosotros Y vamos a andar y fijen Vale Chicos, yo creo que por mi parte agradecido Creo que El primer partido que juego con ustedes Es que los 15 Inclusive los que entraron Están a disposición 100% Y eso es lo importante, va a seguir un proceso como este La disposición El creer en el juego El feña Está jugando mucho más ahora A lo que nos están proponiendo los profes Muchos jugadores también Se están dando vueltas en el contacto El piña Haciendo exactamente lo que se les pidió afuera Así que eso es Cumplir con lo que nos están dando En los entrenamientos Es una super buena información Súper rica en rugby Y si nosotros somos disciplinados Cumplimos con eso Vamos a llegar a la chucha ¿Ok? Nos queda mucho más No paramos de entrenar De aquí hasta el final Este año somos campeones y goza ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vamos! Un buen clipito Y se van a... ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Papi! ¡Bien, mierda!